Amén, amén, amén Nos ponemos de pie hermanos para orar Gloria a Dios Amén, amén Vamos a orar por el esposo de la hermana Beatriz Que está enfermito, la hermana Bernarda tampoco se siente muy bien Mi esposa también estuvo todo el día enferma Esta mañana tuvo que vomitar Gloria a Dios Amén Una enfermedad de la mañana Ah, mareos, no es mareos de embarazo, no, no, no No, 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 no Amén No es vómito de embarazo, no Gloria a Dios Amén Yo soy lo suficientemente viejo para tener nietecitos, no para tener hijos Vamos a orar juntos hermanos Amén 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 El conocimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es virtud. Gloria a Dios. Tú le agregas a tu fe virtud. Entonces tú debes saber bien qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué está bien en hacer y qué no está bien por hacer. También está de que debemos agregarle a nuestra virtud conocimiento. ¿Por qué debemos tener conocimiento? ¿Cuál es el motivo por el cual debemos tener conocimientos? La Romana Alejandra sabe que... ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Si no tenemos conocimiento, entonces no sabemos qué diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces lo agregamos a nuestra fe y entonces sabemos por qué hacemos las cosas. Nosotros le decimos a los niños pequeños, no debes jugar en la calle. Y los niños aprenden que no es bueno en hacer esto. Pero un día el niño sabrá por qué no puede jugar en la calle. Yo ya he dicho en las lecciones de que cristianos tienen solamente reglas. Ellos necesitan tener reglas en su vida. Pero eso es porque ellos son cristianos inmaduros. Los niños pequeños necesitan reglas. Yo no necesito tener reglas porque yo soy un adulto. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo y yo sé lo que yo hago. Gloria a Dios. Hoy vamos a seguir adelante y vamos a hablar acerca de... Vamos a mirar... Vamos a mirar en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 6. Aleluya. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Qué significa dominio propio? Dominio propio significa que tú mismo te controlas. Tú mismo te dominas. Tú no puedes vivir sin dominio propio si tú mismo no te controlas. No es posible. Si tú quieres vivir una vida... Tú debes tener autocontrol o dominio propio para poder vivir una vida... ¿Sí? Entonces, para tener una vida con dominio propio, debemos aprender a controlarnos nosotros mismos. La Biblia dice que debemos vivir con dominio propio. ¿Ok? Pero para vivir... Para vivir con dominio propio, debemos tener autocontrol. ¿Sí? El dominio propio. Entonces, para tener dominio propio, debemos aprender a autocontrolarnos. Un ejemplo es, por ejemplo, una dieta. Tú controlas lo que tú vas a comer. No comemos de todo lo que está en la cocina, en la mesa. No comemos de todo lo que está en la cocina, en la mesa. Pero tú comes con medida. Tú puedes controlar lo que tú vas a comer. No comemos de todo lo que está en la cocina. No comemos de todo lo que está en la cocina. No comemos de todo lo que está en la cocina. Si tú quieres vivir una vida... Una vida... controlada para el Señor... Entonces, debemos tener autocontrol. ¿Verdad? La Biblia nos dice en 1 Corintios 6, capítulo... Capítulo 6, verso 12... Primera de Corintios Todas las cosas me son permitidas Todas las cosas, todas las cosas me son permitidas Todas las cosas me son lícitas Todas las cosas me son lícitas Todas las cosas me son lícitas Si lo dijera yo de una manera muy sencilla Entonces diríamos, yo puedo hacerlo todo Pero no todo es bueno para mí Y yo no quiero estar bajo el control de ninguna de estas cosas ¿Entiendes esto? En el Señor podemos hacerlo todo Pero no todo es bueno para mí Gloria a Dios Todo me es lícito Pero no todo es bueno para mí Gloria a Dios Yo debo controlar mis deseos Gloria a Dios Tener una medida o tener autocontrol, dominio propio es necesario Es necesario para vencer la tentación Para poder comprender esto debemos hacer esta pregunta ¿Cómo somos nosotros sentados? La Biblia nos dice en Santiago 1, 14 Ya, Jacobo 1, 14 Santiago 1, 14 Sino que cada uno es tentado Cuando de su propia concuspicencia Es atraído y seducido Nosotros somos tentados con nuestros propios deseos Somos tentados con nuestras propias debilidades No quiero, escúchame muy bien porque no quiero que haya ningún malentendido Déjame que yo termine de hablar esto Una tentación no es nada especial Una tentación no es nada especial Lo que yo quiero decir es que el enemigo utiliza nuestros propios deseos contra nosotros No es especial No es muy especial No es muy especial que seamos tentados con nuestros deseos Somos tentados con nuestros propios deseos Tienes que entender muy bien esto La televisión nos da total una imagen muy diferente a como las personas son tentadas Y tenemos que entender que no hay nada especial en las tentaciones Es nuestra propia concuspicencia que tenemos en la vida La Biblia lo dice de otra manera En la primera carta de Pedro Primera carta de Pedro 4, verso 12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese No te parezca extraño que seas tentado No te parezca extraño con que eres tentado Gloria a Dios Con lo que yo soy tentado Es con mis propias debilidades Yo podría nombrar algo tan sencillo como por ejemplo la comida Algunas personas tienen el problema de que comen demasiado Y eso tampoco no está bueno Amén Y también hay muchas otras cosas en las cuales nosotros somos débiles Gloria a Dios ¿Qué debemos nosotros tener bajo control? Gloria a Dios ¿Qué debemos nosotros llevar bajo control? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestros pensamientos? Amén That's one of us We must have our thoughts under control We must have control Our thoughts Look at 1 Peter 1, verse 13 1 Peter 1, verse 13 1 Peter 1, verse 13 Darum abschorten de leiden De vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo En la gracia Que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Pedro escribe y dice Que debemos controlar Nuestro entendimiento Realmente él dice Que debemos atarlo Y debemos ser sobrios Entonces debemos controlar Nuestro entendimiento Vamos a mirar en Romanos 12 Verso 2 Romanos capítulo 12 Verso 2 Nos conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cual sea la buena voluntad De Dios Agradable y perfecta La renovación de nuestros pensamientos De la manera como nosotros pensamos Eso tiene que ver Con el dominio De tus pensamientos Gloria a Dios ¿Qué otra cosa Debemos nosotros Tener bajo control? Debemos controlar Nuestros pensamientos ¿Qué otra cosa Debemos controlar Nuestros pensamientos? ¿Qué otra cosa Nuestros pensamientos? No No Los pensamientos Tienen que ver Con lo que vemos Porque lo que vemos Llegan nuestros pensamientos Debemos controlar Nuestros sentimientos Está cerquita Está cerquita La hermana Arianna Está muy cerca Ella dice que nuestras palabras There you go Praise God Sister Bernada Hefkechik Tongue Praise God Amén 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 ¿Cuántos aquí tenemos Problemas con la lengua? Gloria a Dios Amén Esa es una de las cosas Que debemos controlar Amén Amén Praise God Gloria a Dios Primero debemos tener virtud Y a la virtud Le agregamos conocimiento Y entonces así podemos Controlar nuestra lengua ¿Cómo controlamos Nuestra lengua Si no sabemos Lo que podemos decir Y lo que no podemos decir ¿Y cómo vas a saber Lo que puedes decir Y lo que no puedes decir Si no tienes conocimientos? Gloria a Dios Santiago 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 1 Santiago 1 Santiago 1 Verso 26 Si alguno se cree Es religioso entre vosotros Y no refrena su lengua Sino que engaña su corazón La religión de tal Es vana Entonces yo lo digo así De esta manera Si alguno aquí se cree Que él es cristiano Y no puede tener su lengua Frenada Pero engaña su corazón Entonces su religión Es una vanidad Gloria a Dios Entonces es muy importante En dominar la lengua Porque decimos Que la lengua Seduce nuestro corazón Vean you Muchos de nuestros problemas Serían resueltos Si tuviéramos Si tuviéramos la boca cerrada Yo sé que muchos de nosotros Hemos dicho En un momento dado Uy No he debido Decir esto Yo estaba tan enojado Y he dicho cosas Que solamente He dicho cosas Que solamente Han hecho el problema Más grande Yo hubiera deseado No haberle dicho A la persona Lo que le dije Yo desearía Yo desearía Hubiese Haber tenido Mi lengua Cerrada Y no haberle dicho A mi esposo Lo que le dije Es muy importante En vivir una vida Con medida Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 10 Primera de Pedro Capítulo 3 Verso 10 Porque el que quiere Amar la vida Y ver días buenos Refrenas su lengua Del mal Y sus labios No hablen Engaño Tu lengua Tiene mucha influencia En tu vida Y cuando nosotros Aprendemos A dominarla Entonces Vamos a vivir Una mejor vida Gloria a Dios Si tú quieres Controlar tu lengua Entonces Si tú aprendes A controlar tu lengua Entonces vas a tener Un mejor matrimonio Si tú puedes Controlar tu lengua Entonces vas a tener Menos problemas En tu familia Si tú Controlas tu lengua Vas a tener Menos problemas Con tus amigos Gloria a Dios Entonces Entonces Nosotros debemos controlar Nuestros pensamientos Controlar nuestra lengua Y lo último Que debemos controlar Es ¿Qué? ¿Qué? Axi 11 Axi Ne Ne Dejadri Is saying The bases For all days You've been All on an upnuma Estas tres Que hemos nombrado Son la base De todo lo que ustedes Están nombrando Si decimos Si decimos Que nuestros sentimientos Nuestros sentimientos Tienen que ver Con lo que pensamos Right ¿Qué? 11 Heart Heart Yeah But that That Your Is 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 On your Heart Tus pensamientos Están unidos A tu corazón Lo que tú piensas Está unido Con tu corazón ¿Qué? Nuestro cuerpo Alleluia Nosotros debemos Dominar Nuestro cuerpo Controlar Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Tiene mucho que ver Con lo que sentimos Con lo que hacemos Pero los tres Nuestro pensamiento Nuestra lengua Y nuestro cuerpo Tiene que ver Con todo lo que sucede En tu vida Este es el fundamento Estas son las bases Y todas las cosas De las que estamos Aquí hablando Tienen que ver Con estas tres Vamos a mirar En Romanos 6 Verso 12 Romanos 6 Verso 12 Debemos controlar Nuestro cuerpo De modo que lo Obedezcáis En sus Concuspicencias Debemos tener Control Sobre nuestro cuerpo Nosotros somos Carne Gloria a Dios El Espíritu de Dios Habita en nosotros Pero este cuerpo Aún está Aún está En nosotros Y por eso es que Tenemos tantos problemas Romanos 8 Versículo 13 Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más Si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Gloria a Dios Vemos que lo que tenemos Es una lucha Con nuestro cuerpo Tenemos luchas Con nuestros pensamientos Tenemos lucha Con lo que decimos A veces A veces no podemos decir Determinadas cosas Gloria a Dios Como cuando yo voy Detrás del 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 Volante Pero es una lucha Y debemos nosotros Vencer Esta lucha Romanos 7 Versículo 23 Romanos 7 Romanos 7 Versículo 23 Romanos 7 Capítulo 7 Versículo 23 Pero veo otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Y que me lleva Cautivo A la ley Del pecado Que está En mis miembros Hay una lucha Para poder dominar Todas estas cosas Gloria a Dios Entonces la siguiente pregunta Es ¿Cómo podemos nosotros Vencer Tener la victoria En esta guerra Yo he dicho Que hay cosas Que nosotros Debemos dominar Y también he dicho Que hay una lucha Para poder hacer esto Entonces ¿Cómo vamos a obtener La victoria? No podemos Tener la victoria En la guerra Con nuestra propia fuerza Pero con la fuerza El poder del Espíritu Santo No lo puedo decir No me canso De decirlo Usted debe ser lleno Con el Espíritu Santo De Dios Gloria a Dios Es tan importante En recibir El Espíritu de Dios Esta debe ser La prioridad Más grande En su vida Debe ser Tener el Espíritu De Dios En usted Gloria a Dios Gloria a Dios La Biblia nos dice En Galatas Galatas 5 23 y 24 Galatas 5 Versos 22 y 23 Galatas 5 22 y 23 El Espíritu de Dios Nos da el poder Para controlarnos Nosotros Gracias a Dios Gracias a Dios Pablo Espero que no los encuentres Mal que yo diga esto Pero Pablo Me ha dicho a mí Que él encuentra Una diferencia En su vida De que él ve ahora Que él puede dominar Su enojo Después de que Él ha sido bautizado Dios te llena Con el Espíritu Santo Cuando Dios te llene Con el Espíritu Santo Vas a recibir Más poder El Espíritu de Dios Puede tener Influencia en tu vida Aun cuando no esté En tu vida Ese es un buen Testimonio para ti Vemos que Dios Lo está cambiando a él Gloria a Dios Amén Hay otra manera Para nosotros Poder ganar esta batalla Y es por medio De la oración Y del ayuno La oración Y el ayuno En Mateo 17 Mateo 17 Mateo 17 Mateo 17 Del 19 al 21 Los discípulos intentaban Sacar el demonio Pero no lo pudieron hacer Y ellos llegaron a Jesús Y le preguntaron ¿Por qué no nos fue ¿Por qué no nos fue posible? Hicimos todo lo que siempre hacíamos Y esta vez No lo pudimos No lo pudimos conseguir ¿Entiendes? Ellos estaban enseñados A sacar el demonio De una persona En el nombre de Jesús Viniendo entonces Los discípulos a Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué Nosotros no pudimos Echarlo fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Porque de cierto os digo Que si tuvierais fe Como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y pasará Y nada Os será imposible Entendemos nosotros Que cuando Jesús dijo Acerca del granito De mostaza Eso significa Está hablando De una fe muy grande Gloria a Dios En el verso 21 Dice Porque este género No sale Sino con oración Y ayuno La oración Y el ayuno Nos cambia El ayuno Y la oración No es El ayuno Y la oración Con el ayuno Y la oración No podemos Comprar a Dios Ayunando Y orando No podemos Comprar a Dios Como quien dice Entonces Ay yo voy a ayunar Y voy a orar Y yo sé Que Dios me va a dar Lo que yo quiero Porque yo he orado Y he ayunado El ayuno Y la oración Nos cambia A nosotros Usted debe Comprender Por qué ayuna Y por qué ora Cuando tú ayunas Y oras Le enseñas A tu cuerpo A controlarse Y cuando tú Enseñas Tu cuerpo A controlarse Entonces También puedes Dominar Tu lengua Y tus pensamientos Un ejemplo Lo encontramos Un ejemplo De esto Lo encontramos En la primera Carta de Corintios Primera Carta de Corintios Capítulo 9 24 al 27 No sabéis Que los que corren En el estadio Todos a la verdad Corren Pero uno Solo se lleva El premio Corre de tal manera Que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir Una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Así que yo De esta manera Corro No como A la aventura De esta manera Peleo No como Quien golpea El aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo pongo En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo Para otros Yo mismo Venga A ser eliminado Lo voy a decir Nuevamente Y yo voy a traducir Lo que Él va a leer allí Este verso Lo ha traducido En la traducción Libre Porque es un ejemplo Muy bueno Tenemos que entender Lo que está escrito Aquí No sabes Que aquel Que corre Una carrera Sabes que es Una competencia Caminan Corren Esa carrera Para obtener Un premio Todos los participantes Están allí Para recibir Ese premio Nadie quiere Ser el primero El segundo O el tercero Si estás En una competición Quiere ser Quiere ser El número Uno Y todo mundo Intenta Recibir Ese premio Y se Y se Abstiene De todo Hacen Determinadas Cosas De modo Que puedan Correr Mejor La hermana Lutie Antiguamente Le gustaba Caminar Unas distancias Muy largas Pero cuando ella Estaba Durante esta caminata Ella En el tiempo En la caminata Ella ponía Mucho cuidado En lo que ella comía Tú no puedes comer De todo Si tú vas a caminar Cinco kilómetros No puedes ir a Papayán Y cometer una pizza Y luego creer Que vas a caminar Cinco kilómetros Eso no puede ser Tú debes tener Una dieta especial Entonces ellos Se abstenían De todo De manera De que ellos Pudieran Ganar Esta competición Ellos Hacían esto Para obtener El trofeo Para recibir El trofeo Y en el Tain De Hacen Y en el Tiempo Que ellos Que en el Tiempo Que se estudió Este trozo Las personas Que habían Caminado Esta competición Recibiendo Una corona Una corona Muy delgada Como premio Ese era el premio Por haber ganado Esa competición Pero él dice Que La corona Que habían recibido La corona O el trofeo Que ellos Habían recibido En un día Eso se iba A corromper Yo tenía 19 años Cuando me dieron Un trofeito Por jugar Básquetbol Yo no tengo Ninguna idea Donde estará Ese trofeo Eso se fue Gloria a Dios Probablemente Mi madre Lo vendió En el Romo El Mar Praise God Gloria a Dios Pero él dice Vey Doing Hid Números Vey Lopen De Deze Vestrade Nosotros Caminamos Esta Competición Praise God Vey Lopen De Es Vestrade Om En Geistel Cron De Cree Nosotros Caminamos Esta Competencia Para Recibir La Corona Espiritual Praise God Amen Que en un día Lejano Esto no se va a Corromper And I Sit There So Ich Bedwing Mein Licham Entonces Yo Esfuerzo Mi Cuerpo Y Yo Lo Esfuerzo Lo Obligo A Que Me Sirva Am That Ich So Niet Not That Ich Hab To And Er Predicat Porque Después De Que Yo Le Haya Predicado A Otro So I Forloren Can So Forloren Can I Said Ik Bedwing Mein Licham Ik Forseert Mein Licham Ich Forseert Mein Licham Om Me To Dienen And That's What You Do When You Get Fast Your Licham Says Ik Will Ete Ik Stop Papa John Stop Papa John Babe Come Papa John Come Papa John The pizza On What Is Zeng Kud Kope Dese Vake Las pizzas Están Muy Baratas Esta Semana Stop Stop Bye Levantate Ik 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 Licham Ne Ne Ik 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 Licham Forseert Om To Kohorsam Ik Debo Sommet Mi Kuerpo A Koe 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 It is An Oefening Om Teke Versuching Te Vechten Me Estoy Ejercitando Para Pelear Contra Las Tentaciones See Versuching Is Net Als De Echta Wetstrijd Las Tentaciones Son Las Verdaderas Luchas Ik 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 Nu Vechten En Ik Vechten Tegen De Dij Ik 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 Vechten Ik 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 Vechten Ik Ich Ik 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 nosotros le decimos al diablo voy a doblegar este cuerpo para que me sirva porque tu carne es tentada es tentada por el diablo y cuando nosotros podemos dominar esta carne entonces puedo tener la victoria contra las tentaciones espero que sea una revelación para alguien en esta noche hermano White dice hermano White tengo problemas con mi lengua hermano White tengo problemas con mis malos pensamientos mi cuerpo no me puedo controlar estoy muy pesada entonces es tiempo para ir a ayunar amén amén si usted quiere tener la victoria con tu lengua con tus pensamientos la solución es ir a ayunar y orar no nos gusta ayunar yo estoy de acuerdo con usted amén si alguien viene aquí y dijera vamos a ayunar tres días yo no sería el primero que voy a levantar mi mano eso me parece muy difícil pero yo sé que yo debo ayunar esta noche que yo estaba preparando el estudio bíblico yo sé que el señor me habló a mí me dijo tienes que aprender a ayunar después de mi ataque al corazón tengo que constantemente comer pero ahora empiezo a tener más fuerza y debo comer también cuando me tomo determinada medicina pero yo puedo ayunar entre estas dos cosas pero también puedo decir pero también puedo decir en cada comida y después de que me he comido mi primer plato me como otro y después me como otro yo puedo controlar lo que voy a comer no voy a comer pizza un poquito de pizza turca eso es lo que a veces pensamos voy a ayunar no me como la pizza más grande pero me como la pizza pequeña con verdurita encima entonces estoy ayunando porque no me como la pizza grande aleluya yo hablo por mí mismo yo tengo que aprender a hacer esto yo sé que de pronto no todo el mundo puede ayunar tres días yo sé que de pronto no todo el mundo puede ayunar tres días de pronto por motivos de trabajo trabajas muy fuerte y entonces no puedes ayunar tres días pero tú puedes escoger qué vas a comer por ejemplo puedes decir ah no voy a comer cositas ricas no voy a comer dulcecitos no voy a comer carnita esta semana toda la semana sin carne no voy a comer nada que tenga azúcar o no voy a comer ningún azúcar en mi bebida voy a tomar café pero no le eche la azúcar tú debes aprender a dominar tu cuerpo gloria a Dios nos puede ayudar con nuestro enojo yo también tengo problemas con el enojo gloria a Dios pero yo debo enseñarle a mi cuerpo a dominar mi cuerpo debo aprender a dominar mi cuerpo tenemos que poner cuidado tenemos que lavarnos en nuestro Señor Jesucristo no es suficiente contener fe es tiempo de agregarle a nuestra fe aquí hemos nombrado tres cosas y cada paso que damos se vuelve cada vez más difícil pero si tú quieres ser un cristiano adulto debes empezar a agregarle a tu fe amén las cosas amén vamos a cerrar con una oración y después de que hayamos cerrado con la oración entonces les voy a dar la oportunidad de preguntar si tienen alguna pregunta gloria a Dios nos ponemos de pie hermanos praise God amen praise God en Jezus en Jezus ik dank u praise voor deze avond wij bidden de naam van de Jezus dat u zal wat we hebben gehoord in ons hart plaatsen ik bid in de naam van de Jezus dat mensen zal begrepen wat we hebben overgesproken ik bid in Jezus help ons hier om af te vasen help ons iets toe te voegen aan ons geloof ik dank u praise voor deze de avond en zoveel mensen hier vanavond ik dank u hallelujah voor de interest in Gods woord ik geef u al de eer en gloria in Jezus naam amen praise God